Los profesionales del volante que hacen vida en la zona norte de la entidad expresaron que ni siendo selectivos con los clientes logran escapar de Lampa. Nosotros salimos a la calle y tenemos que estar pendientes a quién vamos a montar, a quién no. Por lo menos yo veo un chamo, dos chamos con un coalita y ya no los quiero montar. A lo mejor son decentes, a lo mejor no, eso es lo que uno no puede saber. Bueno, no, el chamo se montó, parecía decente y cuando íbamos llegando a su destino sacó una pistola y nunca me apuntó ni nada, pero bueno, me quitó todo. En Anzuate que no hay seguridad para los taxistas, entonces bueno, uno trabaja de noche con dos que me agarraban por cuello, gracias a Dios, que no tenían ninguna arma y todo, pero aquí volvían a ser de nuevo, pues, sinceramente. La inseguridad en la calle está muy pesada. Tenemos muchas veces que, primero confiar en Dios, pues salir siempre de la casa confiado y bajo la protección de Dios porque en la calle hay mucha inseguridad de Anzuate y tanto en Lecherías, Anzuate como en Barcelona, deberían haber puntos de control porque la inseguridad está muy, 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 muy fuerte. Bueno, sí, un compañero que quedó inválido hace dos meses. ¿Tiene ese temor de salir de su casa y pensar que no puede regresar por culpa de la inseguridad? Claro, yo le digo a mi mujer que ella me dice que cómo me fue, yo le digo, mija, ya estoy aquí. Taxistas de la zona norte de la entidad consideran que implementando un mayor despliegue de seguridad, incluyendo puntos de control y alcabalas, podrá disminuir el índice de robos a personas que se dedican a este oficio. Reportó Félix Millán, Anzuategui.